La población pensionista seguimos luchando aquí y echaremos de menos a quien no pueda venir. Hoy estamos reclamando lo que pagamos ayer pues las pensiones que pagan no dan ni para comer. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. Los jóvenes que hoy trabajan tienen la intranquilidad que en el futuro no tengan una pensión que cobrar. Los gobiernos nos prometen cifras que no cumplirán con sus leyes reaccionarias nunca mi voto tendrán. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. nos gobierne quien gobierne no dejemos de luchar las pensiones se defienden y no nos van a callar nuestras pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. Nuestra lucha será larga pero sin retroceder nuestros hijos nos apoyan pues les afecta también por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. Por eso vamos a luchar contra el sistema de cobrar unas pensiones que vacillan toda nuestra dignidad. En ciudades, en el campo, en el mar o en la montaña se trabaja sin descanso asegurando el mañana llego tarde del trabajo mi familia espera en casa tanto esfuerzo y sacrificio no pueden quedarse en nada es nuestra generación la que nos tocó vivir la que luchó cada día de sol a sol y sin fin tú nos mire, súrete hay que demostrarles que la unión está el poder en esta lucha que no es justa a un gobierno